En ocasiones anteriores hemos reconocido los aciertos que ha hecho Abel Martínez o su equipo político en temas de maniobras para posicionarse, que de hecho fue lo que le catapultó como la principal figura dentro del PLD, teniendo a Francisco Domínguez Brito y a su vez a un Danilo Medina que ya saben ustedes, eso se imaginarán las cosas que ha de hacer para preservar su liderazgo, porque eso es lo único que le queda a Danilo Medina, preservar su liderazgo dentro del PLD. Pero Abel Martínez acaba de cometer hasta ahora su más grave error político o su más grave metida de pata y tiene que ver precisamente con el tema que lo catapultó y lo posicionó ante la población, el tema haitiano. Abel Martínez acaba de emitir una crítica en torno a la reacción del gobierno a las acusaciones de Estados Unidos, ya se imaginarán ustedes en torno a qué tópico el asunto aquel de los vecinos de al lado. Sí, esos mismos vecinos de cuya pobreza nadie en el resto del globo terráqueo se ha hecho eco en términos de hacer algo para que efectivamente la misma dé un paso atrás, pero no lo han hecho y ya lo he dicho en otras ocasiones porque tiene que ver directamente con los vecinos, los vecinos tienen que dejar de victimizarse, los vecinos tienen que hacer lo mismo que han hecho las naciones que han alcanzado el desarrollo, dejar de mirar hacia afuera en busca de ayuda porque son supuestamente débiles y ponerse en lo suyo, enfocarse en su proyecto de nación, cosas que ellos no han logrado. Por eso, los israelíes a los que les dieron un desierto por nación en poco más de 60 años han logrado, luego de estar 2.000 años pagando por todo el mundo, lo que los vecinos de al lado no han logrado a pesar de que cuentan con independencia desde el año 1804. Y aquí viene todo esto, a que Abel Martínez critica la postura del gobierno dominicano. Yo no sé si esto es un asunto natural de él o si es una declaración necesariamente política, pero Abel tiene que comprender que cuando a usted lo acorralan a ese nivel, su respuesta inmediata tiene que ser contestataria y agresiva, porque usted tiene que enviar la señal de que usted no se va a dejar amedrentar. Y aquí de lo que estamos hablando no es de la derrota inminente de la postura dominicana, sino de que en la medida que tú das muestra de respeto hacia ti mismo, aunque reconozco que en el caso del gobierno dominicano, esa muestra de respeto o de autorrespeto ha venido muy tarde, porque en el momento mismo que vimos que la administración de Joe Biden nombró a un embajador en la vecina nación y aquí solo colocó a un encargado de negocios como representante, cuando nosotros somos la nación más próspera económicamente, hablando de toda Centroamérica, en violación de la más elemental lógica económica de los intereses del propio imperio, teníamos que saber que las cosas no iban bien entre nosotros y Estados Unidos. Teníamos que cesar de inmediato toda actitud o comportamiento obsecuente, porque el mismo no sería solo visto como un asunto de ser serviciales, sino como de que República Dominicana o la élite que allí impera es masoquista. Entonces, Abel hace esta crítica, se despacha contra el gobierno. Pero, Abel, ellos no nos dejaron otra opción. Así de simple. E incluso en la desgracia, incluso en la derrota, conviene tener dignidad. Porque siempre será más rotunda y atroz, una derrota que se da, perdiendo también de paso la dignidad. Dignidad como nación, dignidad como individuo. En lo que la hacha va y viene, esa respuesta era lo que teníamos que hacer sí o sí. Entonces, ¿dónde vino el error político? Bueno, que tras la crítica de Abel Martínez a la postura o reacción del gobierno dominicano, sectores nacionalistas que incluso acogieron el discurso de Abel Martínez. Y yo sé que esto, cuando él caiga en cuenta en esto, a él y a su equipo, esto le va a producir dolor. Pero les recomiendo que se pasen por la farmacia médica GBC. El número está en pantalla. Y aprovechen también los descuentos de los medicamentos de hipertensión y diabetes. Porque saber, saber que se produce un revés dentro de la línea de coherencia de su discurso no es algo grato. No lo es. Entonces, tienen que conservar o deberían conservar esa línea y no salirse de ahí. Porque me parece que ellos mismos se han dado cuenta, y miren esto, que parte del hecho de que el gobierno se meta en el tema con los vecinos de al lado, los haitianos, tiene que ver con que el gobierno detectó que ese discurso fue bien acogido por la población. Y de hecho, yo no quisiera pensar, oigan, yo no quisiera pensar que despertamos al diablo con el tema migratorio cayéndole atrás a Abel Martínez. Y que metiéndonos en un asunto estrictamente político entre el presidente y Abel fue que se desató la ira del imperio. Es un pensamiento que me ha estado atormentando durante varios días, me digo. Pero ¿y será acaso que este asunto vino porque Luis Abinader queriendo meterse en el tema que hasta ahora era monolítico por parte de Abel Martínez de la problemática dominico haitiana? ¿Será que eso fue lo que despertó o llamó la atención del imperio e hizo que de inmediato reaccionaran creándonos todo este lío? Yo digo, lo de Central Romana ha de ser un asunto particular. En la prensa local se divulgó un dato demoledor que esa investigación en contra del Central Romana tiene, señores, unos 11 años en el Congreso norteamericano. Pero como bien apunta Mario Herrera, a pesar de que es un tema particular que no debería arrastrar a República Dominicana, me explico. Si usted dice que la familia Fanjul en el Central Romana se maneja con políticas laborales tan incómodas e impropias que raya en lo inhumano, a un punto que le lleva a usted a concluir que solamente un capataz racista puede hacer eso, bueno pues, tal etiqueta le cabe al dueño de esa empresa, no a República Dominicana, no al país donde está. Porque si a eso vamos, como bien dice Mario Herrera en un comentario que hizo en Mientras Tanto Radio, un comentario brillante, uno de esos comentarios que, digamos, cuando usted lo escucha, dice, wow, como que me saqué los 25 millones de la garra 4 de lotedón, por así decir. Porque usted lo escucha y capta las cosas al vuelo sin mucha dificultad. Y así mismo es usted con cuatro números pegar y sacarse eso, la garra 4 de lotedón. Decía Mario, bueno, pero ven acá, pero hay empresas norteamericanas como Apple que tienen sus factorías subcontratadas en China. Foxconn, por ejemplo, que le suple de productos a Apple y otras empresas de Occidente. Y todo el mundo sabe que las condiciones laborales de Foxconn son hostigantes, son asfixiantes, son inhumanas. Y hasta ahora al gobierno norteamericano, al Congreso de Estados Unidos no se le ha ocurrido, oigan bien, no se le ha ocurrido no solo señalar a China como un país donde se quiebran los derechos humanos, sino no se le ha ocurrido decirle a Apple, por ejemplo, mira, tus productos que tú haces en Foxconn en China, esa factoría gigante enorme, no me los traigas, oigan bien, no me los traigas a Estados Unidos. Con ese simple ejemplo que recojo del brillante comentario de mi colega Mario Herrera, se desmonta el discurso que tiene Estados Unidos de cara incluso al central romana. Porque si bien es cierto, es un asunto particular, la lógica que le aplicaron al central romana deberían aplicársela a Foxconn y Apple. Y la consecuencia de la misma, que es la acción, digamos, de no permitir la entrada del azúcar que se hace en el central romana, se la deberían aplicar a su vez a Apple de cara a la contratación de Foxconn. Se dan cuenta ustedes que esto es un asunto totalmente retórico, que ni siquiera en términos fácticos, en términos de hechos, tiene veracidad. Entonces, Abel Martínez se desdice literalmente hablando, porque la postura del gobierno dominicano, ahora mismo, debe ser asumida por la totalidad del país. Obviamente, esto incluye a los líderes políticos. Ese es un tema, Abel, en el cual, si ahora mismo, en este contexto, tú criticas al gobierno, eso a su vez te perjudica a ti políticamente. Porque incluso, tú sabes, como político, que las masas se sintonizan a través de la exacerbación. Y que ésta se consigue a través de los discursos altisonantes. Aquí me estoy saliendo de la necesidad de que estemos unidos como país en torno a este tema. Estoy diciendo, mira, a ti te conviene más exacerbar las emociones de las masas. Y las emociones se exacerban con un discurso altisonante o un discurso que, con el simple hecho de tú tocarlo, pues ya la masa haga así. Pero cuando tú hablas de sensatez, sangre fría y todo eso, no. De hecho, en la sensatez y en la sangre fría, tú puedes racionalizar una respuesta contundente, que es lo que ha hecho hasta ahora el gobierno dominicano. Esta no es una situación que se debe abordar con respuestas a paños tibios. Porque una respuesta de paño tibio envía la señal de que tenemos miedo y de que el imperio nos puede apabullar. Todo este tema traerá consecuencias negativas incluso para Estados Unidos. Pero he abordado esas consecuencias negativas en T-Radar 3.0 y en dónde se cae el show. Así que pendiente a esos contenidos. Porque no crean ustedes que esto es un asunto lineal, de que Estados Unidos va a comer con su dama. No. Abel Martínez metió la pata, puso un huevo. No era necesario criticar una respuesta dada por el gobierno que ha concitado la empatía no sólo de los sectores ultranacionalistas, como le dicen, sectores conservadores, sino gente que está fuera de ese espectro, ha hecho sintonía con el gobierno. Abel Martínez debió calibrar eso antes de fijar postura, que en todo caso lo más práctico era sumarse a la postura del gobierno. Eso no le iba a quitar puntos en el sentido de que al no restarle, preservar el espacio ganado, no suscitar críticas en ese mismo sector que le puede apoyar, ya eso era en sí una ganancia. Pero además se colocaba en el espectro de los temas de Estado, o seguía su presencia en el espectro de dichos temas. Recuerden que en una ocasión dije, o señalé, a un candidato a la presidencia le conviene siempre que su nombre esté bailando de manera constante en los temas de Estado, porque eso en función del imaginario colectivo lo coloca en ese mismo espectro, lo coloca en ese mismo ámbito. Por lo tanto, en el momento que se ofrece su nombre como candidato a la gente lo asume como algo natural, como algo orgánico, porque lo ha visto o porque ha escuchado su nombre siempre bailando en ese tipo de temas. Y en este caso, tú lo que tenías que hacer era seguir bailando con tu discurso. Que oye, Mabel, tu discurso no ha sido parsimonioso. Tu discurso en torno a la problemática dominico-haitiana no ha sido un discurso, digamos, sosegado, tranquilo. No. Tú has tenido un discurso altisonante y eso hasta ahora te ha dado resultado. Lo único que tú necesitas es ampliar el espectro de temas. No te puedes quedar solamente con el tema fronterizo porque con toda seguridad de aquí a las elecciones del año 2024 lucirás desgastado. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana, llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools, ya también puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para mí. Señores, vámonos con los clasificados de impolíticamente correctos. Siempre en la parte final de cada capítulo, repito, los clasificados de impolíticamente correctos. Pero quiero recordarle a toda la gente que sigue nuestro trabajo que puede apoyarnos a través de Patreon. Ahora mismo encima de mi dedo está la etiqueta que dice gracias de antemano. Pueden hacer clic, entran ahí y hacen su aporte con lo que gusten. Si no pueden ahora, lo pueden hacer un poco más adelante cuando gusten. Así que gracias de antemano y vámonos a los clasificados de impolíticamente correctos. Por cierto, si no se han suscrito, no olviden hacerlo ahora y activen la campanita de notificaciones. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van que van desde los noventa y ocho mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno. Quedan aún apartamentos disponibles. Así que ya lo sabes, Jardines 3 en Bávaro a quince minutos de la playa. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Las 6 en Bávaro.